... Senatorio Navarro, ¿por qué veniste en Italia? A ver, en mi condición de senador de la República de Chile, represento a la región del Bío Bío, esta es una región a 600 kilómetros al sur de Santiago, la capital, una región industrial, costera, donde está instalada la central termoeléctrica a carbón, Bocamina 1 y 2, de propiedad de Enel Chile, quien es subsidiaria de Enel Group Italia. Italia, el Estado, tiene importantes acciones, es socio mayoritario en esta termoeléctrica en Chile, y esta termoeléctrica presenta graves problemas en derrastre de años en la emisión de partículas de carbón que han contaminado a Coronel, una ciudad de 120 mil habitantes, un puerto, generando como principal problema la presencia de metales pesados, mercurio, zinc, arsénico, cadmio, no sólo en los techos de las viviendas, en los patios de las casas, sino lo más grave, después de una muestra realizada por el Instituto de Salud Pública de Chile, se detecta una cantidad enorme de niños con metales pesados en la sangre, lo que provoca, por cierto, una afectación grave a su salud. Esta situación permanece, la empresa sigue instalada allí produciendo electricidad por carbón, pero no ha cedido a las exigencias de la ciudadanía de que junto con el Estado desarrollen programas que permitan ir a mejorar y a revisar la salud de los niños y de la población de Coronel. Ellos han impuesto acuerdos mediante un pago, pero no ha contemplado ni la salud de las personas, ni las fuentes laborales. Es más, acuerdos que yo he calificado de miserables, leoninos, en torno a que la gente recibió un pago por una vez y no puede hacer nada en contra de la central hasta que termine su vida útil el año 2052. Y hemos venido a informar al Estado italiano, al gobierno de Italia, al Parlamento italiano, de esta situación. No sabemos si ocurre en Italia, pero que en Chile es muy grave, pues se trata de la vida y la salud de miles de niños y de personas en la comuna de Coronel. ¿Con qué te quiere encontrar? A ver, nuestra agenda ha contemplado la solicitud de reuniones a través de nuestra embajada, la embajada de Chile en Roma, con el viceministro de Salud, nos vamos a reunir el próximo martes. Hemos conversado con Vito Petrocelli, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Italia. Nos hemos reunido ayer tarde, durante más de tres horas, con el gerente de relaciones para Sudamérica, Latinoamérica, de Enel, Mauricio Besecheri, y Paolo Palotti, gerente general de Enel Chile, y Paolo Urzúa, gerente de relaciones, que viajaron de Chile, especialmente a Roma, para esta entrevista. Y a él, y a ellos, le hemos entregado todos estos antecedentes, y le hemos dicho, que de no mediar un plan estratégico, Estado de Chile, con la empresa, para atacar el problema, la gente se va a movilizar. Ya se ha tomado la empresa, en varias ocasiones, la idea es, sentarse a conversar, qué hacer con la salud, y las medidas, que ellos están tomando, para evitar la contaminación. Espera traer resultados, en casa. A ver, creo que, mi impresión, y la impresión, de Juan Hernández, la presidenta, de las madres, cuyos hijos están contaminados, es de que, el gerente para Sudamérica, no tenía toda la información, respecto, de lo que está sucediendo hoy, en concreto, con los niños contaminados, y, él ha comprometido, una visita a Coronel, el 27 de abril, es decir, en dos semanas más, en él, desarrolla, un agresivo, programa, de búsqueda, de capitales, hoy día, en Brasil, en Argentina, para aumentar, proyectos, y, yo creo que, es una empresa, que tiene que enfrentar, este problema, y, ha dicho, que está disponible, pero, vamos a ver, porque, hay mucha, mucha desconfianza, en el pasado, la empresa, ha comprometido, y, la verdad, es que, solo, obligada, por los tribunales, de justicia, y los tribunales, ambientales, han realizado, inversiones, para mejorar, la calidad, del medio ambiente, solo, con acciones ciudadanas, nunca, de voluntad propia. que, se, 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 Gracias.